Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en Conganas... Ah, no, ¿verdad? Estamos aquí festejando mi cumpleaños número 34. Aunque digan que 45, no sé qué, estoy harta de que me aumenten los años. Felicidades, Chivis, en tus 60... ¿Qué eran? ¿Cuántos eran? ¿Qué quieres? ¿Cuántos eran? Cumplí 34 años de carrera. En los 28 años de Chivis, perdón, corrijo. No, que tengas siempre tu topper lleno de felicidad, de alegría. Y digo, la verdad es que tú sabes que te quiero mucho, Chivis, y bueno, te deseo lo mejor. Y también, Carlos Posadas, que con el micrófono de Plan B se transforma, se transforma. Se transforma con el micrófono de Plan B y como que te dan ganas de hablar mal de la gente, ¿no? Poquito nada más. Más un pedacito. Y más, ¿te paso el micrófono? Muchas gracias, señor. Muchísimas felicidades. Qué lástima que no pudiste estar el día de hoy aquí. ¿Qué? ¿Aquí estoy? Perdón, es que paso desapercibido con sus gritos. Pero no, muchas felicidades, que la sigas pasando muy bien y ojalá y pagues la cuenta. Otra vez, como la vez pasada. Quiero felicitar a la señora Silvia. A la señora. Que ella es una señora muy grande, pero que le ha hecho muchas bendiciones en su vida. Que todo sea felicidad. Sabe que se le quiere mucho. Cada quien va a pagar lo suyo porque sabemos que anda fregada de lana. No, Chivis, te quiero mucho. Estoy muy contenta de tenerte en mi vida. Tú sabes lo que significas para mí. Eres un ser maravilloso. Y te quiero. Y mucho amor. Y paz. Chiva, pues ya sabes que te quiero mucho. Eres como mi hermana. Estoy muy contenta de que estemos aquí todos juntos. Amiguita, ya sabes que te quiero. Te deseo siempre a lo mejor. Es una mujer hermosa por dentro y por fuera con un corazón enorme. Y me encanta trabajar contigo. Estoy súper orgullosa de ti como mamá, como esposa, como amiga. ¿Qué tal la ropa? Te quiero. Chivita hermosa, muchísimas felicidades. Tengo poco de conocerte, pero te adoro. Y yo me vengo y tú llegas. Digo, yo me vengo y tú te vas. Digo, ya no sé. Digo, ya llegué yo y tú te fuiste. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Dios te bendiga. Silvia, pues te mando un gran beso, un gran abrazo. Te quiero mucho. Y bueno, pues estamos aquí como quiera contigo, festejándote. Y gracias por estar aquí. Espero seguir cumpliendo muchos años más. Y que me sigan acompañando. Gracias. Y se fue Nancy, se fue Sadrash, se fue Christy. Porque andaban bien borrachos. Entonces llegó el gerente y dijo, ustedes se tienen que retirar. Sí, no, no es cierto, no es cierto. Los quiero mucho. Les mando un beso.